...todos tus números, se caerán de los tiempos, y se caerán, y se caerán, y la vida y la verdad, si tú quieres ver, todo va a quedar. Míralo a él, y dice que te ama, y dice que te da un pie. Aquí está Jesús, presente en la Santa Osea, hoy su presencia se mueve en nuestras vidas, vamos a apostarnos, todos para adorar, para alabar y reverenciar, porque Cristo está presente y vivo en la edad. Míralo a él, y dice que te ama, 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 Míralo a él, míralo a él Tiene que mirar a Jesús Jesús quiere que nos mire Y diga a él lo que tú quieres hoy recibir Tú estás, dice el Señor En la luz creada Y tú eres tú, dice el Señor Con mi heredad Y tú eres tú, dice el Señor Con mi heredad Ven y adoremos al Señor 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 Amén, amén, amén 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 La Biblia 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Rey de Reyes Señor de señores ¡Gloria! Vamos a alabar al Señor Vamos a alabar Alabarnos todos Alabado seas Alabado seas Alabado seas Mi Señor Alabado seas Vamos a alabar Alabado seas Alabado seas Mi Señor Alabado seas Alabado seas Alabado seas sea, alabado sea mi Señor gloria a ti Jesús gracias Señor Jesús vamos a darle gracias por toda la tu vida y que ahora tengo el descanso del Espíritu de Dios recibe a Jesús agradezco al Señor esta noche por tanta bendición Señor te agradecemos por tu presencia porque mientras otros te difaman nosotros te adoramos Señor gracias Señor en esta noche hoy y mañana y siempre Señor te lo abramos Señor y te bendecimos y te damos gracias por todo lo que has hecho bendita al hermano de él que Jesús ministerio Señor que Dios te ha llamado y tú lo que has hecho Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Dios 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 Bendito sea Dios